¿Cómo disfrutamos comprando todo lo que nos gusta? Y es que ir de compras nos da la vida. Y ahora a los enfermos de cáncer y a sus familiares, también. Porque ahora cuando realices tus compras en supermercados y en muchos más comercios asociados, puedes realizar una donación aumentando el precio de tu ticket desde un euro, que se destinará íntegramente en favor de la lucha contra el cáncer. Haz la compra de tu vida. Colabora con la Asociación Española contra el Cáncer.